Gente, mirad que tenemos aquí, hoy estamos también en Cantabria, ahí veis el mar, un lagarto verde y negro, mirad que chulo, estaba aquí, en los locos, que guapo es, es el primero que cojo en mi vida, mirad que guapo, a ver si abre un poco la boca, no, quiere, el nombre científico os lo dejaré, como siempre, al lado del nombre del vídeo, y pues es que es la primera vez que veo uno, y es chulísimo, mirad, o sea, veis que es pequeñito, no es como un ocelado, que es como 90.000 veces más grande, mirad que chulo es, mirad el vientre, que es como amarillo, sí, está chulísimo. ¿Primido por un macho? Tiene pinta de ser una hembra. Sí. Un macho, espera, sí, creo que es un macho. Bueno, hay que contaros que come insectitos, también comerá alguna lagartija pequeña que encuentro por aquí, por ejemplo, por aquí, antes hemos visto una lagartija, mirad. Qué chulo. Buah, me encanta, eh. Es guapísimo. ¿Ves qué color tiene? Uy, va. La suelta. Y pues eso, que es de la misma familia que las lagartijas y de los lagartos, es un saurio, y pues me sorprende haber encontrado uno con la cola entera, y yo creo que suelen crecer así, porque, o sea, no son muy grandes, los más grandes que he visto yo, pues un poco más. Mirad que guapo es, me enfoca bien la cara. No le vamos a hacer nada. Ahora mi primo lo va a soltar, que es mi ayudante. Y entonces, Adolfo. Y pues, muchas gracias. Y aquí, nos despedimos de este fantástico lagarto verde y negro. Mirad cómo se va. Vale. Vaya su amigo.